Este era un gallego que idió por poner una ferretería al lado Vaticano y apiadas a García. Entonces, como era un virguero para lo de la publicidad, el gallego para darse publicidad colgó un enorme crucifijo y bajo la figura del Cristo clavado en la cruz, el gallego puso un cartel luminoso que decía Clavos García, dos mil años de garantía. Claro, el escándalo fue la de Dios, fue mayúsculo, ¿no? El monseñor Fanfani, editor de los Herbatores Romano, va personalmente a hablar con el gallego y de la forma más fina posible, pues el Fanfani explica ya a gallego que no puede usar ese tipo de publicidad y mucho menos en Roma, claro. Y el gallego, que era un tío bastante razonable, modifica el anuncio reemplazando la figura del Cristo crucificado con otro. Esta vez el Jesucristo tenía una mano clavana más, la otra estaba suelta saludando al público y debajo de la cruz hay un cartel luminoso nuevo que decía ¿Adivinen en qué mano se usó un Clavos García? Entonces ahora fue el escándalo mayor Tobía, tuvo que intervenir el Papa, llega para allá el Papa en el Papamóvil hasta la tienda del gallego y explica que por favor al gallego dice El hijo mío, no puede usar la figura de nuestros señores como fije de tus anuncios comerciales Per favore, inventa cualcuna otra cosa Y el siempre creativo gallego agarró y colocó una cruz vacía afuera de la tienda y debajo de ella un cartel luminoso que ponía Si los Clavos fueran García, ni Dios escaparía Y la hija morτα Antes de haber sido guardado Las Tannas estas 10 luchas No cesen datillas son中 Isaías acá, si los pincones